Hola, muy buenas a todos, señores, ¿qué tal? Estáis aquí de nuevo con un nuevo vídeo, estamos aquí como un loco ahora mismo, bienvenidos al primer vídeo de muchos de W2K22, se ha venido W2K22, lo hemos hecho en directo, lo hemos hecho en el SofaGamer, en Twitch, si os lo habéis perdido a mala suerte, no pasa nada, podéis seguirme en Twitch y lo podréis ver para el futuro, estamos en el, lo hemos hecho en el SofaGamer, así que, nada, os dejo por aquí, vais a tener unos cuantos cachos, unos cuantos trozos de varios, eh, trozos del directo, donde vais a poder ver varias cositas de W2K22, yo no soy el mejor para poder enseñaros las cosas, lo que voy a enseñaros es, como flipo yo, básicamente, y el primer vídeo es lo que estoy flipando, ¿vale? O sea, estoy loquísimo, estoy loquísimo, estoy como loco por lo que ha pasado, yo, os pongo un poco en contexto, no sabía que en el nuevo juego había cartas, Pack Undertaker Inmortal, ahí está, Undertaker Inmortal, lo tenemos desbloqueado, interesante, cartas en mi facción, espera un momento, espera un momento, espera un momento, que en el juego hay cartas, yo no lo sabía, ¿vale? Creo que sabéis todos más o menos un poquito cómo va el tema con yo con las cartas, por cierto, si no miro bien a la cámara, lo siento, o sea, en mi móvil tiene tres cámaras y os juro por Dios que no sé cuál de las tres es la que hace el vídeo, ¿vale? Entonces, estoy mirando a una de todas, ¿vale? Simplemente, eh, si no miro recto ya lo cambiaré, ¿vale? No sé a qué cámara mirar, lo siento. Bueno, en fin, ¿qué me lío? Modo facción, ¿qué es el modo facción? Es el nuevo modo, mira, para los que jugáis NBA y los que conozcáis un poco NBA, 2K, es el MyTeam, es el MyTeam, yo llevo pidiendo MyTeam un juego de cartas con modos como el NBA desde hace años, desde hace años, y por fin han hecho uno, estoy loquísimo con esto. Os voy a dejar ya un trozo del directo donde estoy flipando al inicio, voy a intentar poneros unos cuantos trozos de la parte de facción, lo que he hecho es ver todo lo que hay en la facción, he hecho pack openings de la facción y he empezado a hacerlas, creo que he hecho de los tres modos que hay de luchas, he hecho uno de cada, así que me ha costado, tengo que decirlo, me ha costado, también llevo mucho sin jugar, tengo que acostumbrarme, pero joder, estoy como loco con esto, estoy como loco porque este es mi modo, este es mi modo, me he vitiado al NBA 2K muchos años, se viene el vicio no doble, os lo digo ya. O sea, se viene el vicio y ojalá saquen pronto un John Cena diamante porque me vuelvo loco. Así que nada, os dejo ya por aquí el vídeo, espero que lo disfrutéis, darle un buen like, comentar a ver qué os parece a vosotros, si también estáis igual de hypeados que yo o no, y ya está, se vienen dentro de estos días más vídeos, así que disfrutar. Por cierto, no sé cuándo lo vais a subir esto, vale, lo subo hoy miércoles, mañana en directo vamos a estrenar My General Manager en Twitch, en el Sofa Gamer, así que, alá, ya le estoy dando a follow. Ale, os dejo con el vídeo y disfrutad, hasta luego. Madre mía, madre mía, madre mía, olio, 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 bienvenido a todo el mundo que estáis por aquí en el Sofa Gamer, sí señor, madre mía, madre mía, qué ganas tengo, joder, qué ganas tengo. Pac Undertaker Inmortal, ahí está, Undertaker Inmortal lo tenemos desbloqueado, interesante. ¿Cartas en mi facción? Espera un momento, espera un momento, espera un momento. ¿Que en el juego hay cartas? Ay, madre mía, que me va a dar algo, tío. ¿Que en el juego hay cartas? ¿Tenemos pasada de temporada? Vale, 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 porque yo esto no lo sabía. Vale, vale, vamos a ver, me estoy poniendo nervioso, ¿eh? ¿Que en el juego hay cartas? ¿Cómo que cartas? Vale, necesito ver esto, ¿eh? Vamos a ver. Uh, me flipa la interfaz, tío. My General Manager, ¿cómo le vamos a dar? Mi leyenda, no sé lo que es, vale, creaciones. ¡Wow! ¡Cómo me mola el menú, tío! Me encanta el nuevo menú, ¿eh? Eh, primero, necesito ver qué coño es esto, estoy viendo cartas y me estoy poniendo muy nervioso, ¿eh? De verdad. Vamos a hacer ahora mismo un combate. Eh, Tiago, acabamos de hacer el tutorial, acabamos de empezar. Entonces, ahora mismo, entro en facciones porque... Estoy viendo cartas, tío, ¿qué me estás contando? ¿Han puesto cartas en el juego? Me voy a morir, voy a dejarme todo el dinero aquí, tío. ¿Ahora qué estás haciendo? Nada, me estaba registrando en 2K porque me ha pedido entrar, ¿vale? Quería entrar en la facción porque he visto cartas y me he puesto muy nervioso. ¿Qué es esto? ¿El supercarto o qué? Bueno, vamos a ver, necesito ver qué es esto, ¿eh? Prime Time 1 ya está disponible. Cartas. Tenemos cartas en el juego, no lo sabía. ¿Qué es esto? Que alguien me lo explique. Vamos a ponernos la gorra de pensar. Te presentamos en modo mi facción, colecciona, mejora y acumula cientos de victorias en combates épicos, ambientados en todas las épicas del universo doble con cartas de Superstar y potenciadores que irás consiguiendo. ¿Qué? Vale, 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 vale. No me esperaba esto. No sabía que había cartas en este juego. ¿Qué rayoncina 99, eh? Vale. El primer paso para crear tu facción es escoger un pack de inicio. Cada pack tiene lo que necesitas para crear la primera facción. Como cartas de Superstar, una carta de manager, una carta de cosméticas para hacer esa facción. O toco personal. ¡Para adentro! Vale. Vale. ¡Uf, uf, 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 uf! Esto es... Esto... Vale, gente, aquí hay que pensar, eh. Aquí hay que pensar. Yo lo siento mucho, pero voy a empezar con Spandown. A ver, a ver, a ver. ¿Qué es esto, tío? Es que de verdad, esto yo no lo sabía. ¡Uf, qué guapo! ¡Uf, qué guapo, ¿no? Se están fundiendo las cartas. ¡Qué guapo, tío! Mi facción. Let's go, carticos. Ay, que me muero, eh, con esto. ¡Ay! ¡Ay, que me vienen cartitas! Yeah. 71, Starter Pack. Placas laterales, venganza, detalles de carta. 71, San Diego, California, Acróbata. ¿Me estás diciendo...? O sea, buah, ¿esto, tío? A ver, a ver, a ver, a ver. ¡Ojo! ¡Kevin Owens! ¡Tenemos que hablar de Kevin, gente! Otis, let's go. Silver Doll Ziegler. Y bronce, Dominic Misterio. ¡Ojo! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Paco Peningente! ¡Paco Peningente! Vale, vale, vale. Bailey, ¿no? Ahí está. Parecía Sasha Banks. Me he puesto nervioso. Vale. Bailey por aquí. No es pa' mes, hombre. Te hago. ¡Ojo, Sasha Banks! Let's go. No me spameis, hombre. Pon nombre a tu facción. ¡Hostia! ¿Qué nombre le ponemos? ¿Qué nombre le ponemos? Los payos. ¡Hombre, no! Vale, asignamos. Primera superestrella por aquí. Bueno, tampoco tenemos mucha elección, también te digo, ¿eh? Vamos a usar a este y usamos a Otis. Es que no hay más. O sea, al final, esto el número manda, gente. Y la femenina, todo lo mismo. Tenemos a Sasha Banks, que está guay. Sasha Banks oro, ¿eh? Bianca Belair y Carmerita, que se viene por aquí. Vale, vale. ¿Qué es esto? Me dio a ser el quinteto. El cuarteto. Parezco un mono, tú. Si toca la carta diamante, me vuelvo loco. Que hay cartas diamante aquí. Me voy a morir, ¿eh? Vale, pues ahora nos da un MF, que no sé muy bien lo que es. Contenido descargable. ¡Ah, vale! Que esto es para esto. Let's go. Todo listo para arrancar a la pantalla de inicio, ¿vale? Códigos de vestuario. ¡Ojo, que vamos a tener códigos de vestuario! De vestuario. De vestuario. Vale, esto me mola. ¿Me voy a morir en este juego? Probablemente. ¡Uf, ese Bobby Lashley, qué rico! Vamos a ver. Vale, vale. Dakota Kai Finn Balor. Yo quiero un John Cena diamante 99. ¡Eso es esmeralda! Estoy viendo esmeraldas, ¿eh? Vale, vale, vale. Sede. Gestionamos de facción. Los payos. Gente, esto es un My Team. O sea, esto es un puto My Team de NBA, ¿eh? Esto me... Mira, me estoy poniendo muy nervioso, ¿eh? Estoy muy nervioso ahora mismo. ¡Voy a ese Triple H 91! ¡La Roca 90! ¡Cinco! Estoy sudando. Vale. Cartas de evolución. ¡Que podemos evolucionar las cartas! Amigos. Nos vamos a morir. Podemos evolucionarlas, ¿ok? Y nivel de coleccionista. Eh... Yo no sabía que había un My Team en este juego. Tienda. ¿Cuánto hay que meter? Hablemos. Pero si estos son las fichas del NBA, chaval. ¿Qué me dices? Vale, 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 vale. Se viene. Pack sin abrir. Tienda de packs. ¿Cuánto vale cada pack? Vamos a empezar a hacer números, gente. Oh, esto es un buen detalle, ¿eh? Esto es un buen detalle. Esto es muy buen detalle, gente. Esto es muy bueno lo que estáis viendo, ¿eh? Lo que estáis viendo aquí es muy bueno. Hacedme caso. De verdad. Podemos ver las probabilidades, ¿vale? Esto en serio es muy bueno. Muy, muy bueno. Os voy a avisar ya. En cuanto salga en el futuro un John Cena diamante, las carteras vuelan. Las carteras vuelan. Van a volar las carteras. ¡Ay, madre mía! ¡Ay, que me da algo tú! Que yo no sabía que había esto aquí. ¡Ay, Dios mío! Vale, 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 vale. ¿Cuánto vale cada uno? Veamos el susto. 450.100 euros. Vale, vámonos a 50. 200.000. Con 200.000, ¿qué puedo comprar? 200.000 VCs. Es que esto es el NBA, gente. Vale, podemos comprar un pack. 50 pavos, un pack grande. Esto me va a doler, ¿eh? Tenemos que conseguir algo, ¿vale? Esto es como el NBA. Los que no habéis jugado el NBA, ¿vale? Tenemos cartas de evolución, ¿vale? Estas cartas lo que tenemos que hacer es hacer X cosas y evolucionar al siguiente rango. Salió hace dos años en el NBA y funciona muy, muy bien. ¿Vale? Tenemos aquí cositas para poder mejorarla y conseguiremos esmeralda. Esto está muy bien. Esto está muy bien. Nivel de coleccionista lo que haremos será ir consiguiendo cartas. Vale, vale, vale. Niveles por aquí. Candice, le rae, esmeralda. Muy bien. Tengo por aquí consumibles, cosméticos, fin valor. Lo único que me da miedo son los contratos. Os lo digo ya. Ya veremos. Es calcado al NBA. Tal cual, Borja, tío. Es calcado al NBA. Y está bien. Porque, ¿sabéis qué? Esto es lo que yo pedía hace años. Esto es lo que yo pedía hace años, tío. Hace años yo decía, quiero un MyTeam en WWE. Por favor. Y lo han traído. Me cago en mi vida que yo no sabía que esto estaba como no lo sabía. Respira, Dark. Vale. Fin valor, 120 cartas. Let's go. ¡Oh, qué guapo está Sashbank, Safiro, chaval! Vale, 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 vale. Samo Joe, Rubí. Bien. Becky Lynch, Rubí. Mola. ¡Ay, Dios mío! Matista Undertaker. Vale, vale. Calma, calma. ¡Hasca! ¡Ay, este triple H! Matista, nivel 20. Vale. ¿Ya está? Vale, vale, vale. Esta es la full, ¿no? O sea, este es el COVID del NBA. Se ve chingón esto, escúchame. Abramos esta primera, vale. ¡Pack opening, gente! Venga. ¡Pack opening, eh! Pongámonos la gorra del dinero. Dame dinero, te lo voy a dar todo. ¡Pack opening! Vamos a ver qué nos toca por aquí. Está muy guapo esto. ¡Ay, solo es una! Vale. ¿Cuál es? Es un Rey Misterio, ¿no? ¡Hola! ¡Rey Misterio 1996! ¡Qué guapo, tío! Me quito el sombrero, eh. Doska, me quito el sombrero ante lo que habéis hecho. No es broma esto. No, Dark. Yo había cerrado esta saga en mi vida. Escúchame, Arami. ¡Ay, esperad la gente! Vale, vale. ¡Ay, ay, 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 ay! Tenemos cositas, eh. Tenemos cositas. Se vienen cositas. ¡Let's go! Este Undertaker esmeraldita. ¡Qué bien rico, chaval! ¡Vámonos! ¿Y qué nos dan? ¿Qué nos dan más cosas? ¡Orito! ¡Orito! Bien, 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 bien. ¿Qué más? A ver, otro Undertaker, ¿no? Dime qué es el motero. ¡Esto es! ¡Resselmania 36! ¡Yeah! ¡Buah, chaval! Gente, me va a dar un infarto, eh. Hostia, es que de verdad no tengo... No puedo expresar con palabras lo ilusionado que estoy con esto, eh. En serio, no puedo expresar con palabras lo ilusionado que estoy con esto. De verdad, no es broma esto. Editar placas laterales. Vale, tenemos aquí estas que las hemos conseguido en los sobres. Vale, más 6 de ataque aéreo en 5 combates. ¡Ah, vale! Es como las zapatillas esto, tío. Vale, tenemos capítulos. 126. Esto es dominación. O sea, esto, el equivalente a la NBA es dominación, ¿verdad? ¿O qué? Gana el combate y consigue al menos 15 PMF por acciones de combate. No sé lo que es PMF, tío. ¿Alguien sabe lo que es PMF? ¿Para cuándo un 7 Punk Esmeralda? ¡Mae mía, Rami! No creo que esté, pero... Yo quiero un John Cena diamante, eh. Yo no me quedo tranquilo hasta que no consiga un John Cena diamante. Vamos a empezar el normal por tener una idea. Porque es que no sé de qué va. Ya, 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 ya. Venga, venga. Eso creo que lo han anunciado. Ya lo verás. Luego la veo. Me la veré luego. Vale, vamos a ver la guerra de facciones. Vamos a ver cómo va esto. ¡Hostia! Esto es como el... ¡Qué guapo! Esto es como el... ¡Ay, no me sale ahora! Albert, si estás por ahí, tío. El triple threat. La triple amenaza. La triple amenaza del NBA. Oye, tío, de verdad. Esto me parece, de verdad, increíble lo que han hecho, eh. Vale, esto es por aquí. ¿Y torres semanales qué es? A ver, son los desafíos, ¿verdad? Triple amenaza del 2K. Correcto, Chechu. Mei Yang. Esto es semana 1. Estos son los desafíos, eh. Estos son los desafíos de la semana, gente. Desafíos semanales, eh. Gana el combate al menos 15 pf por reacciones. Vamos, eh. Vámonos. Vamos a hacer esta. Venga. Está muy guapo este modo, Chechu. Estoy flipando, eh. Ah, Bailey contra Bailey. Estupendo. Me va a venir muy bien a mí para poder guiarme ahora, eh. Eh, eh, eh. Calma. Al suelo. Creo que soy la de la izquierda. Sí, soy la de la izquierda. ¿Quién es la Bailey, Dark? Oh, mira, mi Bailey es la de la izquierda ahora mismo. La que está matando. Vale, hacemos así. Movimiento personal. Se viene. Reventada. One, two, three. Let's go. Ganamos. Hemos ganado nosotros, eh. Por si os perdéis. Vale, seguimos, seguimos, seguimos. Esta Bailey es muy creepy. Un poquito. Yo es que estoy acostumbrado a verla siempre súper feliz. Ahí está. Me gustaba más la Happy. Yo también la veía muy feliz, pero ahora me ha cambiado, la verdad. Mucho más cambiado. A ver, creo que es buena Gil, por lo que vi. Pero no estoy... Bueno, la costumbre. Vale, tenemos un desafío completado. Vale, cuando completamos todos, ¿qué nos da? 500. Cuando completemos esa semana dos, nos da este. Semana tres. Y semana cuatro nos da un X-Pack 71 de Esmeralda. Me gusta. Nos vamos a las fichas. Eh, ficha. Eres un ficha, nana. Checho, eres un ficha, tío. Vale, vamos a canjear también. Venga, vamos a ver qué tenemos por aquí, ¿no? Más emeralditas, luego zafiritos y luego diamantitos. ¿Qué tenemos por aquí? Dame un diamante, John Cena. Me cago en la puta, eh. Raso Ramón, chaval. Jimmy Uso, Shawn Michaels. ¡Oh, oh, oh! Batista, Batista, más Batista de nunca. ¡Esto de rock! ¡Se va a venir! ¡Que te cagas, chaval! Undertaker, Alexa Bliss. ¿No está John Cena? Tengo que decir que John Cena está aquí cuando le están metiendo una hostia, ¿vale? Pero, pero, Miss por aquí me enfada. Pete Dunne, ole. Me enfada que no haya un John Cena. John Cena amatista. Tibar. Dana Brooks. No, no, no es Dana Brooks, no es Dana Brooks. Lee Morgan, Bailey, Elias, Becky Lynch, Walter, Naomi, Rey Misterio, JBL. Me estoy enfadando porque no hay ningún John Cena, tío. John Cena sale en las cartas. Bueno, vale, vamos a canjear, venga. Pero han guardado un wrestler tops en recompensa de eventos, seguro, y lo saben. Vale, vamos a ver, ¿qué pillamos? Tenemos que pillar chicas, ¿no? Que tenemos una... Tenemos que mejorar un poco las chicas, ¿no? Shotzi. Este pago me flipa, ¿eh? Dnxt. Chad Gable por aquí. Vale, vale, vale. Tenemos 20 tokens, ¿vale? Tenemos para pillar un personaje. Sonia Deville. Puedo pillar a Sonia Deville, ¿eh? ¡Oh, ricochet! ¡Mi ricochet! Bonito. ¡70 ricochet! Dana Brooks, 58. Vale, vamos a pillar una. No vamos a perder más tiempo. Es que ricochet. Uf, mi ricochet. A la mierda las chicas. Yo necesito mi ricochet. Quiero a ricochet como nada en el mundo. O sea, como todo lo que hay. Vale, vámonos. Vamos a ponérnoslo. Venga, venga, venga. Vamos a jugar ahora la guerra de facciones, ¿vale? Bueno, vamos a ver los desbloqueos que hay. A mí me llega el viernes. Pues, retirar, tío. A disfrutar el viernes. El jueves haremos My General Manager, ¿vale? Lo vamos a probar en directo. Me esperaré hasta entonces. Muchas gracias por los follows, de verdad, a todo el mundo. Bienvenidos todos al Sofa Gamer. Martes y jueves directitos. Bien riquines. De momento, vamos a estar con Doble durante un tiempo. Haremos vídeos también. Y luego continuaremos con Shifu más adelante. Por poco que he visto, las entradas son brutales. No hemos visto ninguna entrada. Las vamos a ver luego, no os preocupéis. ¿Has oído My Team Dobleble? Joder, si en el 2K yo me muero en My Team. Imagina aquí, yo me muero, ¿eh? Yo me muero, tío. Bueno, vamos a ver las recompensas que tenemos, ¿no? 200. Big Boss Man. Esmeralda. Vale. China. Oh. Hall of Fame, por cierto, gente. Vader y Undertaker, ¿verdad? Este año. Happy Corbin. Qué fuerte. Nicky Ash. Uh, un amatista ya. Es Amo Joe. 210 victorias, tío. Esto es una fumada, ¿eh? También os voy avanzando, ¿vale? Si esto es como el NBA, conforme va subiendo el escalón, va aumentando la dificultad, ¿vale? Mickie James amatista locurote. Quiero ver. Vale, vámonos para arriba ya. Porque es que esto va a ser Randy Orton. 410 victorias. Lel. Becky Lynch, 91. 455. Y Undertaker, 2002. 500 victorias. ¿Se puede contaginar la vida social con esto? No. Pues vamos a empezar. Oye, hay que empezar ya. No perdamos tiempo. Vale, empezamos con división femenina. Ah, no, vale. Tengo que elegir, ¿no? Masculino o femenina. Hombre, yo quiero... Vamos a jugar con Sasha Banks. Va, que lo he prometido antes. Venga. Ah, no, que tengo que elegir. No, elige una carta. Ya está. Anda. Ah, es un Fatal 4-Way. Vale. La mandaloriana va chetada. Ah, mira. Selección de objetivo R3 para cambiar. Vale, esto es como antes. Viva. Rodillita. Se viene. L1, ¿eh? Un buen pin. ¿Van a saltar o no? Tengo curiosidad. A ver. 1, 2. Oh, 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 oh. Que vienen todas. Cuidado, Bianca Belair con su pelamen, ¿eh? De 27 kilómetros. Movimiento personal. Se viene. Se viene. Chicas, salir que hay que cubrir el pin, ¿eh? ¡Biam! 1, 2. ¡Mierda! En un combate de tag team, la superstar rival intentará evitar forzar... Para aumentar la probabilidad de vivir al cabo un pin 4. Ataca a los rivales para sacarlos del ring. Ya lo sé, ya. Me ha cortado esto. Me cago en la puta. ¡Oh! El remate cargado de la cupina, ¿eh? Se viene. ¿Se viene? 1, 2. ¡Dios! ¡Lo que ha costado, chaval! ¡Lo que ha costado, tío! Bien, bien. Pídele. Pídele a cena mientras porque lo que tardan en combate es al fin. Me ha costado, ¿eh? Jaime, ¿qué tal? Bienvenido. Le pegaste al árbitro. ¡Le he pegado al árbitro! ¡No me he dado cuenta! ¡No me he dado cuenta! Bueno, no pasa nada. Es la primera vez, ¿vale? ¡Olé! ¿Qué son? El ejército de Dragon Ball. ¡Nice! Me ha costado, ¿eh? Pero está bien, tío. Que te cuesten las cosas mola. Porque así te esfuerzas. Porque si no te aburres, quizás era demasiado el cueste. Pero también te digo, es el primer combate que hacemos, ¿vale? Desde hace dos años. ¡Ay, maletines! ¿Qué es esto? Tienes la oportunidad de jugar al juego del maletín. ¡Ojo! Fuerzas especiales. Guinjo. Ahí está. No me salía. ¿Qué es esto? Vale, vale, gente. Se viene. Juguemos. Juguemos, gente. 1, 2, 3, 4 o 5. Venga, se viene. Y la 6. Todos tres. Pues vamos al tres. Abrimos. ¡Ojo! ¡Vamos! ¡Grandes! ¡Grandes! ¿Cómo que no? ¡Vamos! ¡Hostia, ya! ¡Claro que sí, hombre! ¡Sí! Hemos conseguido la puta mejora, tío. Hemos conseguido la mejor carta hasta el 1 de abril, gente. ¿Estáis viendo esto? Hemos conseguido la mejor carta hasta el 1 de abril a la primera. ¡Hola! Esto es increíble. Nos hemos centrado hoy en facciones, ¿vale? O sea, nos hemos centrado muy fuerte en facciones. Pero es que esto me ha dejado muy loco, ¿eh? ¿Qué es mi leyenda? Vamos a seguir viendo los otros modos. ¿Qué tal te está pareciendo ahora el juego, Alex? Perdón un momento, ¿vale? Voy a poner la gorra. La gorra para estar serio, ¿vale? ¡El juego me está pareciendo a la puta polla, tío! ¿Cómo pueden haberte hecho esto así? ¡Me cago en todo! ¡Por fin es lo que yo pedía, tío! ¡Un My Team en este juego hacía falta, hombre! ¡Un My Team hacía falta! ¡Qué ganas tenía! ¡Gracias, 2K! ¡Gracias por hacer esto! ¡Gracias! ¡Es lo que yo quería desde hace años! ¡Gracias! Esto es lo que me ha parecido el juego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!